Tómame, o déjame, pero no me olvidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no quieres por ti pintar Pues tu ropa me la deja de pintar Tómame, o déjame, y si esto eres tú, déjame soñar Tú me admiras porque callo y vivo al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más regreta Si no esquivas mi mirada en tu mirada Tómame, o déjame, y si vuelves traigo contigo la verdad Trae aquí la alzada, trae contigo mi rival Si es mejor que yo, podré entonces llorar ¡Oh, marinero! ¡Oh, marinero! ¡Oh, marinero! ¡Oh, marinero! ¡Oh, marinero! ¡Oh, marinero! ¡Ay, martinero! ¡Oh, marinero! Eres la otra española que huele en galla, tabaco y brea Eres tan perezcosa la de piel dorada, la marinera La marinera, la marinera Ayer pensé decirle adiós y me faltó el valor Pues que abrí en tus ojos al favor Que fácil es decirle adiós, que fácil olvidar Que difícil será para nosotros ¿Quién te encantará? 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 Esclócalo y enteré el amor Como una promesa Eres tú Eres tú Como una mañana de verano Como un irisante eres tú Eres tú Así, así Eres tú Como una guitarra baila Como una guitarra baila Como una guitarra baila Como una guitarra baila Terezo, el río de mi hogar Terezo, como el río de mi hogar Terezo, 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 el río de mi hogar Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Terezo, el río de mi hogar 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 Terezo, el río de mi hogar